Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que esté muy bien porque vamos a hacer el templo... Sumergido, el templo de... Atal Hakkar ¿Puedo ayudarte? Sí, me puedes ayudar mucho, ¿sabes qué? Después voy a hablar contigo, pero antes vamos a tratar de estas misiones Que me va a tocar leerlas en el camino Cuidado Estas nos morres meramente de... de dragones, sí Estas es puro dragón, hay que hacerlo lo de siempre Matar, matar, matar y matar Uy, de hecho, esta parte es buenísima para deshoyar Peletería, vea, para acá necesidad Esto dan... bueno, aparte ese cuero basto Si no estoy mal, creo que van cosas distintas Eso, eso, la dragónita desgastada, aquí se puede conseguir Vamos a leer esto, y dice De hecho, para que quede espacio Vamos a leer detalles Dice Derrota al avatar de Hakkar Hakkar, solo con mencionar su nombre de cazador de almas Más de uno sale corriendo En el sagrario del dios caído de Alad ahí Han recuperado la parte considerable de su esqueleto Y pretenden devolverle la vida Sus hijos ya han empezado a reunirse en la zona Coloca un huevo en el sagrario Vamos a ver cómo es esto Coloca ese buen sagrario Precipitará su invocación Digo, precipitarás la invocación prematura No dudes, ataca cuando aparezca su avatar Voy a dejar de deshoyar Y más bien vamos a mirar lo que es honesto Que después me va a pasar Lo que yo he pensado muchas veces Y es que después no me expulsen de grupo La sangre de Hakkar de los Atal-Al Han estado inyectando los dragones verdes Han tenido efectos devastadores En los propios dragones Antiguos carceleros de Atal-Al Parece que la presencia de la sangre de sus cuerpos Se ha corrompido Y ha convertido en la escritura de la pesailla Eranikus, el principal consorte de Isera Y el guardián jefe del templo Es quien ha recibido mayores cantidades de sangre Y ha vuelto retorcidos más allá de lo que imaginé Cuando Hamal-An, este muerto Busca a Eranikus y acaba con él Bueno Vamos a pegarle a este Y precisamente esa es la batalla de Que necesitábamos A ver Y es vaca Listo No sé qué fue lo que hice Pero tenía que hacer eso, ¿no? Ah, sí, aquí está Demonios No me pongas a pelear contra mis compañeros Oiga ¿Qué es esto? ¿Esta vela qué? Nada de esto me sirve Así que mole, codicia Y yo sigo por acá Miremos esta Hazte con la cabeza de Hamal-An, el profeta ¿Esto tiene algo que ver con el pueblo verde? ¿O es por la conciencia? Creo que te hago que ver Listo Hamal-An, el profeta líder de los troll Atal-Ai Y Hakari Ha obtenido una pequeña cantidad de sangre de Hakar El cazador de almas Y... Digo, se la inyectan a dragones verdes Y utiliza sus cuerpos Para producir enormes cantidades de sangre Que hacen falta para invocar a Hakar A nuestro mundo No podemos permitir que esto pase Mata a Hamal-An Y sus sacerdotes Antes de que sus planes avancen aún más Y ahora sí podemos buscar normalmente Si no estoy mal, creo Es que no sé mucho Si quieren saber algo de lore Van a comer a tus lores Están más adelante Si saben, obviamente Pero ahora no soy un experto No es que sepa mucho Creo que el vuelo verde Dragones verdes Tienen que ver con lo del El sueño de Esmeralda Yo soy los que cuidan eso La verdad no sé Algo sí Algo tiene que ver Tengo para acá Ah, estoy bien No me sirve, obviamente Y a eso ya Estas cosas que no sirven para No sé Para crear cosas Para subir O quién sabe Todo el mundo acá está desoyando La fiesta es Del desuello De hecho esta parte es buenísima Para Conseguir De hecho necesitamos el coro basto Para lo que era la montura Del raptor B O algo así Bueno Tenemos que ir No sé por quién Que la toca ir Miremos acá Por Hamal Que pendeja Nos peleamos Por el coro basto Ja Y no sé Qué nos da la misión Tampoco Ni que era leísima Ahí vamos a hablar con él Vamos a hablar con él Estas altas cosas Ah, desde mana Casi nada de eso me sirve Solo tengo un patrón En el patrón anterior Creo que ni me lo gané Un poco de velas por ahí ¿Dónde queda esto? Queda en el pantano de las penas Queda en los reyes del este Y obviamente no estamos Haciendo los reyes del este Demonios No tengo poderes Para contrarrestar Es un totem No entiendo esto O sea, ¿por qué? ¿Por qué la atacan? ¿Por qué no puedo destruirlo? No habéis dicho Espero que le pude Es con tiempo Ya otra vez miedo Y ahora me van a atacar Esto de acá Qué belleza No, morda Está difícil Comparar con otras Sí, esto no va a pasar nada Con eso Vamos para acá Más bien Ahí viene El salvador de almas Antes de pegarle al jefe Vamos a Acabar con los Esbirros Opa Esta mazmorra Tiene mucho control Solo en nosotros ¿Qué fue tan duro? ¿Qué fue tan duro? Acá Volverá La vida Vean Hace poco hicimos una mazmorra Y no eran tan duros Como este Aunque también sé Lo que está en otro nivel ¿No? Pero Aquí se siente la dificultad Se siente Un poco A poco es que sea mucho Y ahora solo nos falta Sombra de Este Se gozo derrotado Solo es un piso Eso es lo que me da como raro Creo que aquí en el centro Hay otro jefe De hecho Vamos a mirarlo Es así Se gozo derrotado Sastron derrotado No sé qué derrotado Ah, son estos Los dragones Ya sea como raro Ok Ya está Saga sueños Falta este Lo malo que no se me activa Este poder Ya está Sastron Y se lo faltan Tres Qué suerte Recuerda por favor No Seguimos a los Tengo ese inventario Más lleno Como pueden ver Vamos a seguir ganando reputación con los troll lanzanegra porque no cambió al tabardo Creo que solo Mientras se imagina en Kalimdor Usé el de cima del trono y el lanzanegra ya No tengo un objetivo A ver Estas peleterías Estas peleterías Saben que yo voy a botar esas porquerías que recogí Debole codicia Igualmente Botemos esto Debole codicia Como para no decirle Es que se lo robó Pero yo no entiendo por qué estos dragones no aparecen como jefes como tal Pues sí No son tan fuertes como los otros Pero Son jefes Bueno Si aparecen acá Solo acuerda lo que me aparece acá Y falta uno Que ese Bueno Estos serán Uno, dos, tres, cuatro Eran dragones verdes Este vuelo verde Creo que son de vuelo verde ¿No? Falta sombra de Eranicus Derrotado No podemos permitir que el mal esté entre este mundo Venid hijos míos ¿Ok? Así Fijemos todo esto ¿Por qué me ataca a mí? Yo no soy un tanque Y casi esto me mata Obviamente ganamos el logro del templo sumergido Varita obviamente no me sirve Esto tampoco me sirve Igualmente vamos a ver que supuestamente nos da Nada Vamos a hallarlo a ver que nos da Pues en serio Un jefe solo da eso No da Lo otro que ahorita me dio Por ejemplo Esto Dragonita desgastada O algo Que pena la verdad Que pena Esto es pena Ahora vamos a entregar la misión Ahora sí vamos a ver Que es lo que nos hacía este amigo Lord Itarius Uy Te uní al 110 Es una persona súper importante ¿Quién será? La verdad no sé quién sea Lord Itarius Me suena Creo Hakar recibe muchos nombres Algunos llaman Dios de la sangre Otros simplemente se refieren a él Como el cazador de almas Esto es lo hace aparte Es una eternidad de enorme poder Que alberga malignas intenciones Hacia nuestro mundo Mi vuelo descubrió su templo Y lo hundió en el pantano de las penas Desafortunadamente lo único que hicimos Fue ayudarlos a tal al A que sus esfuerzos por invocar a Hakar Puedan seguir adelante sin distracciones Muchos de los dragones Encargados de guardar el templo Han sido corrompidos Y la presencia del cazador de almas Crece cada día que pasa No puedo detenerlo solo Juntos Sin embargo Quizás tengamos tiempo suficiente Para detener esta locura Y eso es lo que Me decía al principio Vamos a botar esto Esto Tampoco me interesa mucho Y ya Comprendemos por el orden que me dieron Hakar el dios de sangre Has conseguido Derrotar a Hakar aquí Pero me temo que nos queda Mucho por hacer Los a tal al Han transportado Gran parte de sangre Que han obtenido Hasta sul guru Donde los Hakari Ah Hakari Ya me acuerdo Retende volver a invocar El dios de sangre Higgs No creo que fuera A ser un lugar Del retorno de Hakar Solo era una prueba Para ver si la sangre Era lo bastante fuerte Solo se puede invocar A Hakar En sul guru Y me preocupa Que ya sea demasiado tarde Para detener A los Hakari Con la sangre De su En su posesión Eranicus Solo ha derrotado La sombra De Eranicus Y es preocupante Esperemos que su Forma completa No exista Fuera del templo En nuestro vuelo Solo la propia Isera Es más fuerte Que él Y Ahora Lo que era El troll Has pido matar A Hamal Han Quiero una prueba De que lo has hecho Aquí está la cabeza De Hamal Han Excelente Sospecho que si El liderazgo De Hamal Han Los trolls Sucumban Ante las rencillas Internas Y Hakari Nunca pondrá En pie En este mundo Hasta la próxima Y somos de nivel A nivel 59 Recordemos que cuando Epa 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 Pono de sangre Ah esto Ya estamos desbloqueando Contenido De lo que es The Burning Crusade Que nos falta hacer Profundir de roca negra Espero que les haya gustado Mucho el video Vamos a ir ahora A Silithus Que es la última zona Que es bastante corta De lo que es Calimdor Así que Prácticamente Ya estamos En el último ¿Qué nos falta hacer? Un campo de batalla Que se llama Valle del Trac Que se me ha olvidado Y lo vamos a hacer Mientras estamos en Silithus No sé cuándo En algún momento lo haremos Pero sí Lo haremos ¿No? Después fue encantado Estamos morrados Y nos vemos En otro video Continuando con esta aventura Bye bye No sé Gracias por ver el video.